Música Muy buenas amantes de la historia, hoy dándome un paseíto por el centro vamos a ver el estado actual en que se encuentra la escultura ya entregada a la ciudadanía Bien, nuestro querido Francisco Bolognesi, como pueden ver, es en la manera como luce en la actualidad Ha quedado en un estado excelente, totalmente restaurada, sin ese color verde militar que tenía espantosa Yo tuve la suerte de poder verla mucho más de cerca, como vieron en videos anteriores Tuve el acceso gracias a Luis Martín Bodanovich para poder verla de cerca y totalmente desmontada Y como les digo, fue un trabajo de chinos porque estaba en total abandono y descuidada por la visita de estos amigos felinos que la destruyeron totalmente Pero bueno, podemos ver ya la escultura totalmente restaurada, como les digo Y así luce hoy nuestro querido Francisco Bolognesi Tuve también la suerte de poder ver en el Real Felipe La escultura original Del señor Francisco Impresionante, tanto por la magnitud, el tamaño, como la parte histórica Rápidamente seguimos por el centro de Lima Y les dejo estas tomas para que puedan apreciar el estado actual de la escultura Seguimos ahora por el centro, quizás por el Paseo Colón A seguir disfrutando más de estas bellezas arquitectónicas con mucho, mucho, mucho que contar Seguimos, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!